Estamos llegando casi al final y ahora nos vamos a trasladar a Selva, como siempre, en este documental de mi pueblo. Selva es una de las ciudades que está casi al límite de Santa Fe, entonces pasa que si nos vamos a este pueblo, vamos a escuchar una tonada diferente a la santiaguina. Exactamente, Anto. Un pueblo con sus particularidades, dada la cercanía a la provincia de Santa Fe y bueno, a toda la actividad agroganadera que tiene esta zona por excelencia. Así que bueno, los invitamos a conocer este nuevo fragmento del documental de la serie Mi Pueblo. Al sureste de la provincia de Santiago del Estero se encuentra una zona agroganadera por excelencia. Hablamos de Selva, la cabecera del departamento Rivadavia. Este pueblo se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 34, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Ceres. Al limitar con Santa Fe, Selva, se halla influenciada económica y culturalmente por esta provincia vecina. Fabricio, ¿cuáles son las actividades desarrolladas aquí en la cooperativa? Cubrimos alrededor de 700 kilómetros de tendido eléctrico en todo el departamento Rivadavia. Llegando a campos, escuelas rurales, destacamentos policiales, incluidos las colonias de Alpina y el pueblo de Palo Negro. Entre productores, la cooperativa, el municipio, el gobierno, se llegó a concretar este sueño que en estos momentos es algo fundamental. Tenemos la administración de los consorcios camineros, de los cuatro consorcios que abarcan también todo el departamento Rivadavia. Y a pesar de que son, ya tienen una organización propia, pero la administración se la provee desde la cooperativa. Alberto, quisiera que me cuente acerca de su historia y la de su familia, ¿no? Que tiene que ver con el origen de este pueblo. Bueno, mi familia viene de Italia en el año 1890, no puedo precisar exacto, pero de ahí llegaron a la selva como prácticamente con nada. Y empezaron a trabajar en los campos, haciendo leña, haciendo esto, aquello, hasta lograr hacer un capital para poder hoy tener un pueblo, porque era todo monte. Únicamente pasó el ferrocarril, acá en 1901, ¿cierto? Pasó el ferrocarril, la cual dio un poco de vida a los lugares. Y bueno, ahí fue nuestra historia, ¿cierto? Hemos quedado radicados, yo voy a cumplir ya una vida acá, nacido y criado en selva. Soy santiagueño, gracias a Dios, ¿cierto? Porque realmente nuestra provincia nos ha dado mucho a nosotros y estamos muy conformes con ello. Y volver un poco al pueblo de selva, teníamos tres, cuatro casitas, un colegio que vinimos de a caballo. Yo vivía siete kilómetros de acá, veníamos de a caballo, por ahí con un sulqui. Éramos nueve de familia, ordeñábamos a mano, porque en aquel tiempo la tecnología no estaba. Y arrimábamos las vaquitas como podíamos, ¿cierto? Y hacíamos. Llegamos al año 70 y pico y cuando vimos la necesidad de desarrollar, empezamos a pensar en el movimiento cooperativo. Si bien en el año 40 ya teníamos una cooperativa de estamberos para empezar a despegarnos de los monopolios, de cosas integrados, siempre somos más. A raíz de esto nos fue llevando a pensar cómo hacíamos la tecnología en el campo. Uno vivía y quería tener algo, no podíamos, no teníamos, no había luz, no había medio de tener alguna cosa. Por eso teníamos que dormir afuera cuando hacía calor y hemos logrado formar una cooperativa eléctrica que es esta. Al tener la energía hemos tenido retención del personal del campo. La gente ha quedado en los campos, no se ha distraído a otro lado. Donde uno puede explotar tranquilamente el tambo y darle muy buena vida a la gente que está trabajando, que es lo que es importante, ¿cierto? Por eso es que es muy importante tener un servicio eléctrico en los campos. Porque si no, a veces, si lo tenemos nosotros los que podemos tener, vivir en un pueblo, es una cosa. Pero el caso mío que he vivido muchos años en el campo, sé la necesidad que es tener un servicio de esto. Para producir el campo hay que tener comodidad. Hoy los tambos tienen su equipo de frío. Cuando me pongo a pensar y digo que tuviera que hacerlo ahora, bueno, no es por la edad, sino los de los que hemos luchado para hacer esta cooperativa. Acá son muchos de testigos. Porque llevar un progreso en una zona es muy difícil. Porque hay gente que vivía en el consumo de... Ahora ya cambió la comunicación, el productor ya es otra persona, tiene más contactos. En aquel tiempo no tenían contactos, cerrados. Gente que prácticamente no querían saber nada que les llevamos la energía al del campo, porque esto que se iba a fundir la gente. Fue una guerra. Porque cuando... En aquellos años para despertar al productor agropecuario fue muy difícil. Aunque a ustedes les parezca mentira, son jóvenes, ¿cierto? Pero nosotros que somos grandes hemos sufrido muchísimo. Cambiar la mentalidad de nuestros abuelos, nuestros padres, ¿viste? No tenían ni esa instrucción para llegar. Todas esas peleas las hicimos nosotros a través de los medios de las instituciones. Hoy es más fácil organizar por las comunicaciones que tenemos. Aquí estamos por entrar a nuestra cooperativa, a nuestra institución. Es una cooperativa que ya tiene 75 años. Y bueno, se dedica a prestar servicios a los asociados. Tenemos supermercados, ventas de insumos agropecuarios, semillas, agroquímicos, servicios de maquinaria agrícolas, sección huachera, crianza artificial de ternero. Y bueno, el productor asociado, todo lo que necesita, digamos, aquí lo tiene. Y siempre incorporando nuevos servicios que se requieran en la zona. Marcelo, si tendrías que describir a tu pueblo, ¿qué es lo que nos dirías? Bueno, Selva es un pueblo que depende mucho del sector rural. Nosotros lo vemos aquí en la cooperativa constantemente. Cuando el sector rural anda mal o en sequías que hemos tenido, inundaciones que hemos tenido, notamos en el pueblo como hay un parate, ¿no? Es un pueblo que apoya mucho al cooperativismo. En el caso nuestro lo vemos que tenemos ventas al público en general, lo que es el supermercado. Y bueno, siempre hemos tenido el apoyo de todo el pueblo, de toda la ciudad de Selva, a lo cual se vive agradeciendo, ¿no es cierto?, el apoyo brindado. Si bien es un pueblo chico, pero la gente es muy activa, un pueblo con continuo crecimiento, ¿no es cierto?, es lo que estamos viendo. Y bueno, desde las cooperativas siempre estamos apoyando ese crecimiento y acompañando, ¿no es cierto?, también al crecimiento de la ciudad de Selva y de la zona. Hemos llegado al final de este portal y les agradecemos a todos por acompañarnos como cada sábado a través de esta pantalla, Anto, y también los invitamos a que nos sigan en nuestro propio canal en YouTube y en nuestra página en Facebook, UNC TV, Multimedios 11, para que vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes como cada semana. Vamos a agradecer como siempre a los locales de ropa que nos visten, en este caso a mí y a Anabel. Nos ha vestido Yuli, la conocemos como Yuli. Sí, ella es dueña del local Julia, que está ubicado en el local 4 de Galería Tabicaz y obviamente nos prepara, nos pone así de bonitas. Si te acercas al local, ella te asesora en imagen y te ayuda a elegir el mejor vestuario para vos. Bueno, en mi caso quiero agradecer al local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, casi Sainz Peña, en la ciudad de la banda, con toda la colección de otoño e invierno que ella nos ha prestado para este portal, como en todas las entregas. Así que muchísimas gracias. Y no nos vamos a olvidar del maquillaje que es de Mary Kay, provisto por la empresa Confianza de Marisa Domínguez. Un gran agradecimiento para ella también. Y será hasta el próximo sábado, Anto. Será hasta el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!